Nací en Florencia, pero aquí en el Caguán, el Caguán, lo que fue la zona de distensión. Y en el Caguán hubo un tiempo donde todo era con coca, o sea, todo se pagaba con coca. O sea, no se veía un billete, no se veía el dinero en efectivo, todo era coca. Usted no veía un billete de 10 mil. O sea, la coca era como una criptomoneda en polvo, ¿sí? De hecho, se iban de las putas y era polvo por polvo, sí, era... Cuando llegué a Bogotá, por ser del Caquetá, me hacían bullying. Me hacían bullying en la universidad. No, mentiras. ¿En el Sena? Sí, fui a la universidad. Fui a la universidad del Caquetá, la única universidad que quedó en el Caquetá. La universidad Manuel Marulanda, que es la universidad, ¿eh? Hubo gente que no entiendió el chiste, ¿cierto? Y eso que ese chiste es un tiro fijo, sí es un... Y me vine al Caquetá porque tuve un problema. Y fue que... Me enamoré de una guerrillera. Me enamoré. Y el que se enamora pierde. Yo me enamoré de una guerrillera, casi pierdo hasta la vida, hijueputa. Mala. Una guerrillera mala, hijueputa. Era más mala que el glibosato. Era mala, hijueputa. Mala. Es que alias Daniela. Uy, hijueputa. Era mala. Mala. Esa malparida se maquillaba con polvo. Era mala, hijueputa. Mala. Esa... Uy, qué malparida para mala. Eso se tiraba al río y respiraba con la cuca. Era mala, hijueputa. Mala. ¿Se imagina respirar con la cuca, señorita? Eso es tener agallas, hijueputa. Y estoy saliendo con una chica acá en Bogotá. Y estábamos saliendo y me dice, Diego, ¿y tú de dónde eres? Y yo, yo soy del Caquetá. ¿En serio tú eres del Caquetá? Y yo, sí, del Caquetá. Uy, hachimba, ¿dónde queda? Yo, el Caquetá queda al sur del país, en la región amazónica. ¿De cuál país? ¿De cuál país? Y yo, hasta, hijueputa, veneca, sí, chimbe. Tome sus diez mil y váyase. Y seguía jodiendo, seguía jodiendo. ¿Y tú qué hacías en el Caquetá? Era veneca, pero hablaba paisa, ¿no? Como las rolas. Yo en el Caquetá era técnico en manipulación y recolección de hojas de cultivos no lícitos para el desarrollo sostenible. O sea, raspachín, mami. Leí un dato curioso que decía que los grillos son 70% proteínas, mientras la carne de res es solo 30% proteínas. Según esto, mi exnovia era una gran fuente de proteínas. Era grilla y vaca muerta la malparida. Ay, hijueputa, por este chiste fue que me terminó la malparida. Pero conocí una chica linda. O sea, físicamente era muy linda la chica que conocí. Era alta, cabello largo, piernona, ojos claros, cintura delgadita, la cuca rosatita, rosadita, pH alcalino, labios bulbares simétricos. Era una cuca perfecta. Una cuca con estilo y glamour. Yo de cariño le decía, la cuca Kardashian. Era linda. O sea, era linda la vieja, pero tenía un defecto. O sea, muy linda físicamente, pero tenía un defecto. Cuatro añitos tenía el defecto. Emanuel se llamaba el defecto. Mi ángel le decía, mi motor, mi bendición, mi razón de vivir. A mi lado no te faltará nada, salvo el amor de su padre, ¿no? En el Caguán, en el Caguán, todo lo que se cultivaba, era triste porque todo lo que se cultivaba sabía glifosato. La yuca sabía glifosato, el plátano sabía glifosato, las tetas de la profeso, todo sabía glifosato. Y yo dije, no, me voy para Bogotá porque el caqueta queda lejos. El caqueta es al sur del país, es lejos. Y yo, no, me voy para Bogotá porque Bogotá es la capital. Y en Bogotá voy a estar más cerca de todo. Llegué a Bogotá y me fui a vivir a Suba, hijo de puta. Uy, marica. Yo cada vez que cogía un transmilenio para el portal de Suba, me sentía de regreso al caqueta, hijo de puta. Yo, ¿en qué momento? Próxima parada, portal El Caguán. Uy, qué sentía. Gente, muchas gracias, mi nombre es Diego Osorio. ¡Gracias! ¡Gracias!